Blue Protocol confirma sus requisitos de PC y nos muestra 10 minutos de gameplay. 10 minutos de gameplay. Gameplay de verdad, no trailer, que nos interesa. Tenemos una 2070 Super o AMD RX 5700 XT. No está nada mal lo que pide. No pide poco PC. 16 de RAM, que tampoco está mal. Y no pide nada mal el procesador, ¿eh? La verdad que a mínimos es un poco más humilde. A mínimos se va por los suelos, pero recomendados. Digamos, en gama media-alta. Pide chicha, no va a ser fácil de mover. Ahora, ¿justifica lo que pide? Vamos a ver el trailer. Me gusta este contenido de gameplay porque demuestra que lo que dice Tipe es que yo tenga mucho miedo del tema... No porque tenga ataques epiléuticos, que no lo tengo por suerte. Sino por el tema de las luces y los colores. Que parecía como muy todo el rato lo mismo. Y parece que, de alguna manera, es más contenido. Que solo en los ataques como muy tochos se ve como mucha partícula. Que no es que vaya flojo de partículas, ¿eh? Pero menos de lo que vimos en trailers. O se ve muy bonito, ¿eh? O no se ve nada mal, ¿eh? Que esperaba un poco menos. No sé por qué. Me había acostumbrado ya a los juegos que habíamos visto hasta ahora. Que está muy bien, pero que tiene ese puntito menos definido. Y se ve bastante bien, ¿eh? Pero parece mucho más contenido. ¿Veis todo lo que yo os decía? Que me da la sensación de que cuando vimos los primeros trailers... Parecía todo que era como... Como machacar botones. Pum, 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 sin parar. Y parece un poquito más contenido, como con más sentido. Que sigue siendo un juego de acción, pero lo veía como muy caótico. Y ahora me parece como más... Más sosegado. Me he enseñado que espada y escudo desde la beta, ¿eh? Os lo digo ya. Fijaos sobre todo en los entornos, gente. Fijaos en el fondo de los escenarios. Se ven bastante bien, ¿eh? Incluso en los abiertos. Lo que me interesa es el tema de la historia como lo harán. Porque parece que tenía más interés... O sea, parece que eran puestos más intereses en la historia de lo que yo esperaba. Y como lo traía Amazon, lo traía traducido al español. Así que podemos disfrutarlo en español. Habrá que ver. Bueno, con monturas. Sí, sí, no tiene música, no tiene música. Después con la música todo queda mucho más épico cuando se la pongan. A ver, ¿habrá X personajes? Habrá X personajes de salida y después meterán más, que ya lo dijeron. Hay juegos que puedo disfrutarlo aunque no sea pocha, ¿eh? Lo que pasa es que me interesa saber si se la han currado. Ya que la ponen en español, pues me la gozo. Los escenarios parecen más grandes de lo que parecían, ¿eh? O sea, está bastante guapo. Aquí hay trabajo, gente, ¿eh? Aquí hay trabajo, ¿eh? Y además viene enseñando distintos biomas. Es que me flipan los escenarios. Se ve bastante lejos. Se ve muy lejos. O sea, es sorprendente que se vea tan lejos. Porque además esa zona es jugable. Le falta endgame. Correcto. No sé si sabe fecha. Es que me gustan mucho los escenarios, ¿eh? Los diseños están muy chulos. Muy llamativos, muy de anime. Para que no vamos a engañar. Es anime puro. Sí, la gente supongo que piensa en Genshin Impact y en Tower of Fantasy. Pero entiendo que estará un poco por encima de lo que hemos visto en esos juegos. Entiendo, ¿eh? Y después igual no. Pero entiendo que sí. A nivel de diseño está muy arriba. Y a nivel de visual, o sea, a nivel visual de gráficos y tal, se le ve muy politito. Es que me flipa bastante, ¿eh? O sea, está bonito. Lo que pasa es que entiendo que partículas y todas estas historias van a hacer que el juego se estrese, ¿eh? Empiezo a ver el estrés gráfico de dónde viene, ¿eh? Esa lluvia por aquí. O sea, esa lluvia, esa cascada. El humo de las chimeneas. La niebla, el viento, las partículas del suelo. ¿Veis las hojas esas brillantes? Hay muchas partículitas y muchas cositas. Los bichillos estos que nos acompañan. ¿Habéis visto la sensación térmica? El ondulado ese de fondo. Vale, creador de personajes. Bueno, a ver. Es crearte un héroe de anime, ¿no? Es un poco así. Pero está bien porque además es el estilo este de los ilustradores cuando hacen diferentes posturas faciales, ¿no? Vale, lo típico de los ojos. Les flipa muchísimo, ¿eh? El tema de los ojos de colores distintos. Yo me he dicho que la gente invierte mucho tiempo en los creadores de personajes. Ya sabéis que os gustan mucho. Pero es que a mí me parece una cosa que más allá de más o menos que tenga... Si es que después le veo la espalda todo el día. Si a mí lo interesante sería un creador de personajes que me dejara hacer la espalda muy bien. Bueno, héroes de anime. Si es que al final es lo que vamos a ver. Bueno, en general yo creo que bastante bien, ¿no? Lo que hemos visto. Yo creo que podemos decir que Blue Protocol a nivel visual va a cumplir con las expectativas. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Después ya veremos a nivel de historia, a nivel jugable, a nivel de... Eso ya lo veremos. Ser modelo free to play nos va a dar facilidades para jugar. Nos lo está pasando muy fácil. Después ya veremos el resto de cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!